Gracias, buenos días, es un placer estar esta mañana aquí celebrando los 20 años del SEDA, tengo un pareja muy especial por parte de todos los trabajos que hemos hecho a nivel interuniversitario, algunos de ustedes me conocen y saben que mi trayectoria más importante en los últimos 30 años ha sido en educación ambiental y por esa razón es que estoy de última porque voy a, pasamos de lo general a lo más específico, a lo más más específico que es lo que yo les vengo a plantear a ustedes hoy, desde mi perspectiva de profesora universitaria, cómo es que hemos logrado, cómo fue que yo logré durante muchos años y sigo haciéndolo en el doctorado, incorporar ambiente como una responsabilidad que asumí desde el momento en que entendí que la biología es muy importante pero que no era el centro del universo, o sea que como bióloga mi aporte a la educación, a mis estudiantes y al país tenía que trascender y tenía que convertirme en una educadora en donde no solamente trabajara por la biología sino que también trabajara por el ambiente en el cual vivimos. Ay, ¿por qué me está dejando? Ay, ¿por qué estoy en la última? Vamos a ver. Entonces, ¿por qué esta cosa me está haciendo tantas cosas feas? El siglo pasado pasaron cosas trascendentales en toda la forma en que los docentes trabajamos, pero yo pensaría que para mí como educadora se dio un cambio fundamental y era darnos cuenta de que la educación tenía que trascender desde una educación 100% antropocéntrica a una educación en donde no solamente nos preocupemos de nuestra disciplina sino que también nos preocupamos del ambiente. Por esa razón creo que toda educación debe ser educación ambiental. Todos y cada uno de ustedes tiene que preocuparse por que su educación sea una educación ambiental. unos en mayor grado que otros, pero todos tienen que ser educadores ambientales. Espero que a lo largo de mi charla ustedes puedan darse cuenta de que esto es lo que yo creo. Porque la educación ambiental entonces desde sus inicios plantea como educación que es, que es un proceso que dura toda la vida. La educación ambiental igual que nuestras profesiones, caramba, cuando yo me gradué hace muchísimos años de la Universidad de Costa Rica, nunca pensé que iba a tener una computadora personal. Y nunca pensé que yo podía acceder lo que estaba sucediendo en mi investigación con el toque de mi dedo. Porque la educación ambiental visualiza esa necesidad de que nosotros estemos constantemente actualizando nuestros valores, nuestras habilidades, nuestras destrezas, pero sobre todo que construyamos y reconstruyamos nuestro comportamiento. Porque eso es lo que va cambiando con todas estas cosas nuevas que pasan y que nos ponen a disposición el entender cuál es el impacto de usar una botella de agua o no usar una botella de agua y muchas otras cosas. En Latinoamérica han sucedido cosas maravillosas. Los educadores ambientales estamos enlazados. Tenemos una red iberoamericana porque está con nosotros los españoles y los portugueses y se comparten libros, experiencias, encuentros. O sea, es algo alternativo. Se comparten tristezas. Cosas que están sucediendo en nuestros países latinoamericanos en donde se ha avanzado muchísimo en la educación ambiental y hoy día por cambios políticos, el avance se ve limitado. A nivel de Costa Rica, yo diría que también fuimos privilegiados. En los años 90 se creó la Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental. Quisiera saber cuántos de ustedes han participado en los cursos de comunidades virtuales de aprendizaje. Levantenme la mano y es buena persona aquí. Perfecto. Eso fue un esfuerzo a nivel de las cuatro universidades en donde nosotros creímos que había que traer la tecnología en la formación de los profesores para que nos demos cuenta de que podemos ser parte de esta comunidad virtual de aprendizaje. Me decía Claudia Zúñiga hoy, mira, nos hemos quedado un poquito atrás. No estamos atendiendo las demandas de los docentes como se hizo hace algún tiempo, pero son avances que Costa Rica ha tenido en el trabajo interuniversitario en donde a las cuatro universidades algunas veces le toca al tecnológico jalar la carreta, algunas veces a la ONA, a la UCR o a la UNED. Pero estamos trabajando de forma coordinada. En ese esfuerzo también se empezó el trabajo en ejes transversales que avanzó más en unas que en otras, pero sin embargo eso son parte de los esfuerzos individuales que continúan aún hoy día. La preocupación de UNESCO es que no estábamos llegando al nivel del proceso ambiental que ellos querían y que sentían que las universidades como parte del grupo educativo tenía que atender. Y hace más o menos una década decidió, tuvo la gran idea de crear la década de educación para el desarrollo sostenible, que termina el año entrante y que ha tenido dos encuentros, uno a los diez y otro a los trece años para ver dónde estamos. La sorpresa que no fue tan sorpresa para los educadores ambientales latinoamericanos es que la década no ha tenido el impacto que UNESCO quería que se tuviera. La década ha permitido el desarrollo de materiales y ha potenciado mucho lo que se hace a países europeos que sí se casaron por la iniciativa de UNESCO. Alemania ha ido avanzando pasos alinatados. Sin embargo, la responsabilidad que se nos dio a las universidades, sobre todo a las universidades latinoamericanas, no se ha enfrentado de la misma manera. La posición de los educadores ambientales desde que estábamos en el Congreso de Educación Ambiental en Brasil en el 2006 fue, nosotros somos educadores ambientales. A la educación ambiental no hay que ponerle un apellido. Independientemente del modelo de desarrollo que tenga un país, tenemos que hacer educación ambiental. Y por lo tanto, una década de educación para el desarrollo sostenible no nos va a catapultar ni nos va a ayudar más o menos de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, hablar de educación ambiental, o educación para el desarrollo sostenible, o como están hablando los gringos actualmente de alfabetización ambiental, requiere lo mismo de los 200 universitarios. Lo que necesitamos es que en blanco y negro, en las propuestas curriculares, vengan competencias relacionadas con ambiente. Si las competencias no se incluyen en los planes de estudio, la obligación o la obligatoriedad que tenemos como docentes de llegar a contribuir para la formación de estas competencias no es igual. siguen continuando como hasta la fecha de que es algo voluntario que lo hago si creo en eso o si siento que lo puedo hacer. Pero no porque esté escrito en el documento del plan de estudio. Entonces, ¿cuándo estamos hablando de estas competencias? Entonces, estamos hablando no solamente de las cosas que, perdonemos las dos publicistas anteriores, sino que tenemos que entender que una competencia fundamental, porque todos tenemos que comportarnos como ciudadanos de la Tierra, detrás de nosotros vienen nuestros hijos, nuestros nietos, mis nietos. ¿Cuál es la experiencia que les vamos a trabajar? Entonces, si las competencias sobre ambiente no se incluyen en los planes de estudio, la formación que estamos dando a nuestros estudiantes no es integral. Entonces, hay que plantearnos, ¿necesitamos una nueva definición? ¿Queremos que se le diga educación? ¿Queremos que se le diga? No, eso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es empezar a trabajar en eso. Una de las cosas interesantes es que existe ya todo el cambiamiento metodológico que nos puede ayudar a implementar eso a nivel de nuestra universidad. La educación ambiental, entonces, plantea competencias en cuatro EFER. La primera es que la persona pueda identificar los problemas ambientales. Tenemos que saber qué son los problemas ambientales que se están presentando. Y aquí tenemos diferencias. Diferencias culturales que, obviamente, lo que nosotros podemos hacer cambiando como un problema ambiental podría ser que haya países que no sean como problemas ambientales. El segundo nivel de competencias es que la persona, que este profesional que nosotros estamos formando, sea capaz de analizar ese problema ambiental. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los efectos? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy día? No puedo ya ni siquiera hacer una buena predicción de cómo va a estar el tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo? El tercer nivel es que las personas puedan evaluar, que estos profesionales puedan evaluar cuáles son las soluciones a estos problemas ambientales. Pero no nos podemos quedar ahí. Las competencias no pueden llegar al nivel de evaluación. Y, lamentablemente, si nos ponemos a pensar, muchas de nuestras formaciones a los estudiantes nos llevan ahí. Son grandes teóricas. Nosotros tenemos que formar a nuestros estudiantes para que propongan, justifiquen y ejecuten esas acciones que pueden ayudar a prevenir, a mitigar o a solucionar los problemas ambientales. No tenemos que esperar a que los problemas ambientales se den. ¿Por qué no podemos prevenirlos? ¿Por qué no podemos estar preparados y tratar de enfrentarlos antes de que tengamos el problema? Obviamente, la persona va a ser capaz de cumplir con esas competencias cuando los conocimientos ambientales puedan ayudarles a llevar a eso y cuando se forme la disposición al ambiente. Yo siempre les pongo a mis estudiantes, ¿cuántos de ustedes forman parte de las asociaciones de desarrollo de sus comunidades? De las de deportes, de la iglesia, de cualquiera, ¿dónde está la proyección? Entonces, nosotros muchas veces no empezamos a trabajar en eso en las universidades. Los formamos aislados, como si cada uno pueda tener su negocio donde no se tiene que relacionar con nadie. Entonces, son importantísimas para poder llegar a las competencias y obviamente las competencias tienen que nutrirse de ellas. ¿Cómo incluir las competencias? Yo creo que mis compañeras ya han trabajado mucho sobre esto, pero sin embargo, dado que ya ellos han trabajado en los cuales son las definiciones, quisiera centrarme en la última parte de mi diapositiva. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos en la televisión el gran reconocimiento que se dio a los estudiantes de tecnológico que hicieron la construcción de una casa que va para una competencia internacional? Pues estamos dándonos cuenta de que siguen haciendo casos, pero las casas se están considerando los cambios que se necesitan para siglo XXI. A nivel de las cuatro universidades, cuando empezamos con la necesidad de formar estas comunidades virtuales de aprendizaje, incluso antes de eso, una de las escuelas que respondieron de inmediato fue la escuela de química. Y dijeron, ¿cómo podríamos hacer prácticas que consuman menos agua, que consuman menos electricidad y que sean más amigables con el ambiente? Y compartir esto con los estudiantes. Este año tenemos en la sede de San Carlos, que es tecnológico, un congreso internacional sobre el ambiente. A mí me tocó la parte de estar con las compañeras de la Comisión de Educación Ambiental en la parte de educación ambiental, y me impresionó la cantidad de trabajos que vienen de la Universidad Autónoma de México. Pero es impresionante cómo ellos, en las diferentes escuelas, matemática, química, por no mencionar biología, porque probablemente se hagan más cajoneras, pero cosas que no lo esperaría. ¿Cómo es que ellos están formando sus estudiantes y cómo se han preocupado por su práctica docente de manera que sea mucho más amigable con el ambiente? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cómo es que nos estamos proyectando? Porque no podemos hablar de ambiente y seguir botando la formalina en la cañería, mandando todas estas cosas que son tóxicas al ambiente, y hablando de la necesidad de ser mejores ciudadanos. O sea, ¿dónde está eso? En la UNA cargamos 30 años para que nos pusieran una planta de tratamiento de agua residual. 30 años. No podemos tener una respuesta de ese tipo en una universidad. Ustedes, gracias a Dios, han ido al frente de muchas de las acciones en favor del ambiente con respecto a las otras universidades estatales. Pero tenemos que continuar, tenemos que seguir siendo esos motores. Entonces, en las universidades las personas deberían venir a ver dónde están esos proyectos que me pueden ayudar a mejorar lo que yo estoy haciendo en mis empresas, a ser un mejor ciudadano de la tierra. Entonces, esto es nada más muy rápido porque también lo mencionaron, pero hay tres tipos de racionalidades muy importantes que tenemos que tener claro cuando estamos trabajando en competencias, de la racionalidad teórica, la racionalidad práctica. Y aquí, yo digo no solamente saber hacer, es que tenemos que hacerlo. Porque si, preguntándome a las personas, ¿ustedes creen que es importante reciclar? Sí, pero cuando les decimos cuánto reciclan, entonces las manos bajan. Cuando tenemos las opciones de venir a nuestro trabajo y traer los materiales para reciclar en el caso tecnológico. Pero no todas las personas estamos dispuestas a ese nivel de compromiso. Estamos hablando de saber hacer y de hacer el compromiso de pasar del discurso al hecho. Y por supuesto, la racionalidad ética, que cada día es más importante. Ya la psicología ambiental es una de las disciplinas que más apoya el trabajo, sobre todo para que entendamos por qué no actuamos. Me voy a quedar ahí. Ah, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como docentes? Nosotros tenemos que escoger esas experiencias maravillosas donde nuestros estudiantes puedan ir y tener vivencia que nos haga tener ese maravillarse de las cosas que vemos en otros países. Pero aquí también tenemos las posibilidades que las estamos dando, que estamos dando las mejores oportunidades para que las personas entendamos qué podemos hacer. Y muchas veces no es de que necesitemos dinero y que se necesite encontrar características muy especiales. Lo que se necesita es que piensemos y que vamos. Obviamente, el que estas personas entren en contacto con estas viviancias, con estas pasancias que le llamamos nosotros escenas universales, muchas veces es lo que cambia a los profesionales. Cuando nosotros llegamos a los encuentros de los secretarios del policía, siempre me acuerdo de Fluminio, porque llevaba con sus ideas de las cosas que él quería que hicieran, dejándose aquí en el tecnológico. Y a lo largo de los años yo digo, qué bueno que lo logró. Qué bueno que ustedes están marcando pautas en una gran capacidad de carrera en esta institución. Entonces, yo creo que eso es lo que necesitamos. El querer hacer las cosas, pero sobre todo, hacerlas. Entonces, a pesar de que yo digo que estas son nuevas competencias, probablemente para la mayoría de ustedes no lo sean, porque ya ustedes las están haciendo. Normalmente, a los encuentros llegamos los que estamos más convencidos. Casi siempre nos cuesta más acercar a las personas que nos están convencidas. Y es ahí en donde tenemos que preocuparnos por tratar de ver cuáles son nuestros compañeros y ver cómo nosotros podemos permearnos de ese amor por las cosas que hacemos y llegar, eventualmente, incorporarnos en algunas de las actividades. Entonces, para la competencia de capacidad científica a los problemas ambientales, tenemos que entender que el docente tiene que, en su práctica, docente encargarse de que utilice metodologías para el estudio de problemas ambientales. Ahora, el docente ya tiene la posibilidad de que pueda invitar a otros colegas y podemos empezar a hacer todos estos grupos interdisciplinarios desde el momento que estamos formando a nuestros estudiantes. Porque siempre cuando estamos haciendo el perfil del graduado, hablamos de que tiene la capacidad de trabajar de forma interdisciplinaria y que tiene la capacidad de trabajar en grupos y esperamos que la santísima actividad nos bendiga cuando nos haremos el cartón. Porque en el aula no siempre les damos esa posibilidad. Eso hay que hacerlo. Tenemos que ponernos a trabajar, ojalá, en proyectos interdisciplinarios desde que están en la universidad. De que el muchacho de la carrera A, o el de la B, o el de la C, pueda tener proyectos que sirvan a varios de los cursos en las diferentes categorías. Veamos la última. Capacidad para crear y ahorrar los planes que permitan resolver situaciones ambientales. Entonces, el profesor tiene que recomendarlo. Siempre yo voy a conocer el tema que les interesa a algunos de mis estudiantes. Pero casualmente, por las redes, yo podría llamar a don Eric, yo podría llamar a la doctora de la doctora de la doctora de la doctora que está trabajando en la parte de tecnologías para ver cómo podían hacer eso, de cómo podían llevar, digamos, información de construcciones aplicables con el ambiente a personas que viven en la zona de Taramanca. ¿Cómo se podría hacer eso de manera de que tal vez los niños y los dobles que están en el colegio puedan integrarse, puedan ayudarnos a distribuir la información? Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es pensar qué es lo que yo quiero, cuáles son estas competencias integrales que nosotros queremos que nuestros estudiantes tengan cuando ellos se gradúen. Y eso me lleva a la última parte de mi presentación, si puedo hacer que se mueva. ¿Pero por qué no se me está añadiendo eso? Me doy por vencida. Y esa es una pregunta que yo podría devolverme en el tiempo, decir que estamos en el año 1991, cuando yo me fui a hacer mi doctorado a Idaho, hice mi tesis sobre cuáles eran los obstáculos que impedían que los profesores universitarios universitarios de las cuatro universidades no incluyeran ambiente en todo su quehacer. Esa fue mi tesis de doctorado. Yo no sé si alguno de ustedes le pudo el informe con José R. porque era muy grande y no. Tenía profesores de las cuatro universidades. ¿Pero qué es lo que se puede interponer entre estas cosas? Lo que yo quiero y lo que yo hago. Eso fue una ventaja, porque eso responde casualmente la interrogante de si ustedes van a poder... André, ¿por qué ella no me quiere? Ajá. O sea, me quedé aquí. Hasta ahora la veo. Vamos a ver. Yo pensaba que estaba en la modalidad de presentación, ¿verdad? Qué terrible. Y estaba aquí. No, estaba aquí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es algo muy sencillo. Son los obstáculos que pueden ser reales o no. Puede ser que yo solamente crea que tengo esos obstáculos. Y que nosotros en la educación ambiental llamamos barreras. Llamamos barreras porque hemos tenido una resistencia muy grande de los profesores de las universidades a entender que toda educación debe ser educacional ambiental. Entonces, esos obstáculos, y yo por eso estoy cerrando con una diapositiva que es de mi tesis para que ustedes se den cuenta. Porque si yo hago una investigación, no a nivel de ustedes, porque probablemente estarían muy saltadas. Pero de la gente que no está en estos encuentros, nos daremos cuenta de que las barreras pueden ser de tres tipos. Las barreras conceptuales, las barreras artitudinales. Pero estas son las barreras más importantes y las más numerosas son esas barreras del poder que yo tengo como docente para trabajar en mi aula de manera que entregue a los estudiantes las oportunidades que en verdad sea una facilitadora del aprendizaje de los estudiantes y no una repetidora incansable de las cosas. Y que lleve a mis estudiantes a enseñarles un montón de cosas que yo no sé. De manera de que el tiempo y el dinero no se conviertan en excusas de lo que yo no puedo hacer. Estas fueron las barreras de control que yo encontré en mi estudio. Si la cambiáramos, educación humanitaria por competencias probablemente encontremos las mismas barreras. La primera, tengo poca disponibilidad de un atelier didáctico. No tengo libros que me enseñen sobre competencias. No sé cómo concienciar a los estudiantes. Y sin embargo, cuando se ofrecen los talleres y los seminarios y las cosas para que el profesor pueda participar, probablemente sean ustedes mismos los que vengan. Las personas que ya lo saben hacer. Y las personas que no lo saben hacer, no les estamos llegando. Carezco los recursos para ingresar temas ambientales. Una de las cosas más interesantes de mi tesis fue que cuando yo llegué y entregué los cuestionarios a la Escuela de Música de la UNA y a la Escuela de Música de la Universidad de Costa Rica, las secretarias me llamaron y me dijeron, Doña Claudia, vengan a recoger los cuestionarios. Y yo le dije, ¡qué maravilla! Y yo le dije, no, es que nadie lo va a llenar porque ellos no estaban con el ambiente. Y yo le dije, ¡ah, ok, perfecto! Me podría, por favor, como me ha salido a la sala, una reunión con ellos, porque yo quiero hablar con ellos. Para llegar a decirles, bueno, y los estudiantes musicales de qué están hechos. Y cuando ustedes están aprendiendo a tocar un instrumento de música, lo que están haciendo, eso se está causando ruido. Y ustedes me dicen, pero tienen nada que ver con el ambiente. Al final de cuentas, todos los profesores participaron. Y después de eso, cuando ya yo regresé, ya más viejita, me di cuenta de que en las dos escuelas tenían proyectos de entidad, de no ruido. Entonces, pero yo creo que tenemos que entender que independientemente de la carrera en la que nosotros trabajamos, tenemos responsabilidades para con el ambiente. Todos tenemos responsabilidades para con el ambiente. La parte más importante de las dos ruedas es el sentimiento de las personas de que no tienen el apoyo ni del director de la escuela, ni del cargo o la de cargo de la escuela, ni del vice-rector, ni del rector. Y si eso es una percepción, el docente podría ampararse a estas percepciones y decir, no voy a decir, ya no puedo hacer educación ambiental porque mis compañeros no me van a perder. Entonces, no, yo no voy a participar, no voy a hacer estas percepciones. Eso es lo que tenemos que superar. Tenemos que convertirnos en multiplicadores. Entonces, cada uno y cada una de ustedes hoy tiene que darse cuenta de que son personas, son docentes con características que los van a diferenciar de la mayoría o que va a ser como la mayoría si no asumen el reto que se les está cambiando de que ustedes tienen que ser educadores ambientales. Pero es humano sosp плоño. Está buena. Estoy esperando. Estás a fijar. No. 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 Gracias por ver el video